Luis Antonio, estas palabras son para ti. La amistad, uno la construye, uno se la gana. Y entre tú y yo hay una amistad verdadera, una amistad real. Hace 18 años empezamos juntos en el periodismo, juntos crecimos de la mano, juntos. Desde el primer día tuvimos tanta empatía que se fue construyendo esa amistad. Gracias por estar en mis momentos buenos, pero sobre todo en mis momentos malos. Y tú sabes a qué me refiero, tantos desaciertos, problemas de amores, que tú estabas ahí para levantarme y decirme, no estés triste, levántate, tú vales la pena. Y bueno, cuando yo me enteré que tenías cáncer y que tenías un cáncer agresivo, realmente no puedo explicarte cómo me sentí. Me sentí destruida, me sentí desmoronada, lloré, hablé contigo y decía, ¿cómo una persona con un corazón de oro le puede dar una enfermedad tan terrible? Sé cómo sufriste allí en España con las quimioterapias. Seguí tus pasos cuando hablaba contigo y no dabas más. Pero yo sabía que tú ibas a regresar. Yo sabía que tú ibas a estar aquí. Y yo sabía que Dios, que Dios te iba a hacer el milagro y te iba a devolver la salud. Me acuerdo cuando fui a la procesión del Cristo del Consuelo y me le arrodillé y le dije, Dios, no te lleves a mi amigo Luis Antonio. Él merece vivir. No te lo lleves. Él está muy joven. ¿Por qué a una persona como él le mandas una enfermedad de esa magnitud, de tanto sufrimiento? No te lo lleves, por favor. Y le rogué y le recé para que te devolviera la salud. Para que no sufrieras. Porque sabía de tu sufrimiento cuando hablaba contigo y sabía que ya no dabas más con estas quimios. Pero también sabía que tú eras un guerrero y un luchador y que tú ibas a regresar. Y por eso, mira, hice lo imposible por venirme de Quito. Hablé con el director y le dije, yo no le puedo fallar a mi amigo. Trabajo en la tarde, hago reportajes, dejo asiento todo, pero necesito irme. Yo le hice esa promesa a mi amigo de que iba a estar ahí el día que él viniera curado. Y así sucedió. Entonces quería que hoy sea un día feliz para ti. Quería que tu llegada sea feliz, que tu llegada sea de fiesta, de alegría, con mariachis, con música, celebrar la vida juntos, porque tú vuelves a nacer y tú vas a ser un testimonio de fe para mucha gente que esté enferma. En el aeropuerto un señor se me acercó y me dijo, yo sé que usted es amiga de Luis Antonio, yo tengo cáncer al pulmón y estoy aquí porque quiero escucharlo, porque quiero tener la fe de Luis Antonio. Así que ahora tú eres un testimonio de vida, porque tú regresas a la vida. Y yo solamente quiero agradecerle a Dios, a Dios y a Dios, porque por él estás aquí nuevamente lleno de salud, con una vida nueva y vamos a celebrar cada minuto y cada segundo por este milagro de la vida. Te quiero mucho, te adoro con mi alma, eres mi hermano, tú no eres mi amigo, eres mi hermano, te adoro y celebro contigo la vida. Estas lágrimas son de felicidad, no son de tristeza, son de felicidad. Te amo con todo mi corazón.